... ¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos. Comenzamos ahora, como les hemos anunciado en el informativo, con un invitado especial esta noche. Está con nosotros el concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, Pérez Juset. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Además, también portavoz de Compromís en el consistorio, de hecho, preparando en estas últimas horas ese pleno importante para mañana. Así es. Y se necesita mensual que tenemos el Ayuntamiento de Valencia, para poder hablar de los problemas que interesan a las valencianas. ¿Se pasa peor en un pleno o en una asamblea de presidentes, concejal? Bueno, depende del día. Hombre, obviamente, las asambleas de presidentes, sobre todo cuando hay aquí que está tratando de tirar gasolina continuamente, pues son complicadas en algunos casos, ¿no? ¿Fue la de anoche complicada? Bueno, va a ser complicada, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que después de tres años en el que ya hemos visto de todo, pues yo creo que ya podemos hablar, claro, ¿no? Y al final el que n'hi ha es un conflicte, ya creo que ya casi personal, de determinada entitat, que es la interagrupación de falles, que está dirigida a personas que parece que tienen algún interés, más allá, de las falles, ¿no?, de la propia festa. Yo voy a decir que tornava a esas asambleas después de dos absencias, dos asambleas, para hablar de falles, no más de falles, y parece que está costando un poco, ¿no? De cierto, se baraja que esta noche podría presentar la dimisión el presidente de la interagrupación, o al menos lo va a plantear en la reunión que en las próximas horas se va a producir. ¿Baraja la posibilidad de que se produzca esta dimisión, Pere? Yo, sinceramente, soy muy escéptico, ¿no? Si no lo va a hacer cuando va a participar en una manifestación ilegal a costa de personas de extrema derecha, por la cual no hay unas agresiones, no hay unas 20 personas detingudes, pues no creo que lo haga ahora, ¿no? Yo más creo, posiblemente, que lo que venga es decir reforzado y, de alguna manera, pues posar el su carrer a disposición para que los otros le digan, no, quédate y te has de quedar, ¿no? Pero yo creo que esta polémica es posiblemente la más absurda de las que hemos vivido en los últimos años, Polémica en torno a la danzada de la Verge. Que no es un acte de les falles, sinó que es un acte que organitza l'Ajuntament de València junto a els grups fundadors, com són Alimara, com los Rapenat... I que, a més a més, en este caso, jo vull que la audiència sàpia com ha actuat l'Ajuntament, ¿no? L'Ajuntament el que volia era que esa danzada fuera más popular, que crezquera, que fuera más participativa, va reunir els grups de ball, se van posar a treballar, a consensuar i, democràticament, van triar una fórmula que permet que se multiplique esa danzada, que València passa a tindre més d'un día de danzada, que siguen moltes més les parelles, ¿no? I les més beneficiades, de fet, són les falles, perquè m'agradaria recordar que si eren nou parelles de ball, nou parelles falleres, les que ballaven en 2015-2016, doncs ja l'any passat van ser 173 i enguany estarem parlant possiblement de més de 500 persones entre homes i dones que ballaran a la danzada. I què és el que sienten mal en este canvi, pregunto. És que no ho sé, és que encara estic preguntant-me el què, no? Perquè ells critiquen, a més, sobrepassen totes les línies perquè fan una coacció absolutament irresponsable cap a la fallera major perquè no volen que la fallera major i l'acord d'honor pareixer que balli amb les seues falles, amb la festa amb la que representen. O que ballen el dissabte. Diuen que, d'alguna manera, que no ballen el dissabte és un deshonor. Bueno, una cosa un poc absurda. Més encara, quan dic, quan això ha sigut... No és una festa fallera, perquè és una festa independent que fa l'Ajuntament, però aquesta gent, en la seva ànsia per tal de fer política, utilitzant l'escuda de la festa, no tenen mirament. I en aquest cas, pareix que volíem coaccionar d'alguna manera la fallera major que triara, no? D'alguna manera, s'enfrontara o al seu acord o a l'Ajuntament o als grups de ball. No ho sé molt bé. Però el que sí que tinc clar és que les falles han estat guanyant perquè on ballaven nou persones, nou parelles, perdó, 18 persones, ara ballaran prop de 500 i que això ha sigut, a més, consensual, democràticament votat pels propis grups de ball, que són els fundadors d'eixa avança. D'aquí se genera la polèmica i el que està clar és que hi ha alguna cosa que Pere fa mal, el concejal Pere Fusé. De fet, vostè ayer pidió disculpes públiques per això. ¿Pierde los papeles si me permite la expresión Pere Fusé en ese encuentro? Mira, yo, y a més os he estado comentando abans, yo intento ser mejor persona que polític, yo creo que, y por eso la mala consciencia me dicta a haber de demanar disculpes per unas palabras fuera de todo, que en un moment de ràbia, al ver la reacción de la fallera major ni se comunicaba tan irresponsable, pues bueno, pues te... Sí, me comporta posiblemente pues más, ya te digo, más movido por el cor que por la... por el café, ¿no? Y, por tanto, yo no tengo ningún problema en demanar disculpes con por ser que me hubiera agradado que ayer el señor presidente de la interagrupación lo hubiera hecho y no lo va a hacer, ¿no? Por tanto, yo creo que no tengo ningún inconveniente en nombrar... En reconocer ese error. Efectivamente. Pero, como digo yo, ayer me hubiera agradado que se parara del fons de l'assumpte porque no hay gente que está utilizando el nombre de la Festa de los Falles para hacer oposición a la Ayuntamiento de Valencia. Y ya no lo hace solo en la Festa de los Falles sino que lo hace en la resta. Lo hace en cualquier cosa, en cualquier aspecto y en términos que no tienen nada que ver con los falles. Una de las falles que, por cierto, se vuelve a recordar y son muy beneficiadas porque, afortunadamente, gracias a ese acuerdo y ese consenso entre todos los grupos, las parejas de vall de los falles no han hecho más que creírse ni multiplicarse. Quizás los cambios es lo que nos sientan bien es algo, no sé, por tener una crítica reflexiva. Los cambios en las fiestas y las fallas no... No, yo lo que creo que es que lo que nos sienta bien al presidente de la intergrupación es que estigui a governar a la izquierda. Punto pelota, ¿no? Y creo que si la gente que tiene más memoria y que es más mayor recordará como cuando en el su momento el Ayuntamiento Socialista, el primer Ayuntamiento de la Democracia, pues como se comportaban en determinados elementos de la derecha y utilizaban las festas que son sentimientos que van a unir a todos pues en el seu benefici y para atacar al gobierno. Yo creo que que se está reproduint cada vegada en menos éxit, ¿no? No, vaja... Només hem de fer memoria de estos tres últims anys com hem vist situacions de tensió, hem vist en més d'una ocasió m'he equivocat i he fet autocrítica i he demanat disculpes, no tinc problemes en fer-ho. Però el que he tingut sempre davant per part de determinades persones és voler utilitzar el nom de la festa de les falles que és plural i diversa perquè cadascú són d'un pare i una mare, voler utilitzar el nom de la festa de les falles per fer política a cara tapada, perquè al final els polítics són polítics, la gent ho sap i sap que les coses formen part del joc polític. Però quan algú s'amaga darrere d'una festa com les falles que és de tots, que té tots els colors per a voler atacar sempre els mateixos, jo crec que està fent un favor. Però estan ustedes condenados a llevarse bien. De hecho, fue una de las frases que se oyeron ayer en la Asamblea, Ayuntamiento y la íntegra agrupación de las falles. El que estem condenats a entendre, si no m'agrada tocar l'expressió condena, perquè jo crec que és una oportunitat, és la festa de les falles i l'Ajuntament. Sobretot perquè jo soc regidor, és a dir, el president de la Junta de les Falles era el regidor perquè sí ho han volgut els fallers. Jo vaig plantejar una de les polèmiques va ser plantejar la possibilitat de canvis després de tants anys en la festa de les falles i que en tot cas que els fallers si volgueren pogueren triar el seu president. Això va ser descartat, no ho volen. Els fallers volen que estiguin presidits per un regidor. Per tant, jo crec que la interagrupació ha de respectar que en aquest cas és un regidor de compromís perquè així ho han volgut els ciutadans. El que no se pot fer és contínuament d'estar a la Gresca. En aquests tres anys hem vist de tot. Jo recordo que la primera Gresca va ser precisament perquè les setmanes de presidents passaren de celebrar-se de l'hemicicle de l'Ajuntament on només cabem 133 persones per seguretat al Palau de la Música. Imàgenes que no estan bé els nostres companyers. Mucho més còmodo. Mucho més còmodo, molt més segur perquè cabem moltíssima més gent. Cal recordar que només presidents ja són 381 persones i això va suposar la primera polèmica les primeres peticions de dimissió. Després hem passat en qüestions lingüístiques perquè volien que estigué en contra de l'estatut d'autonomia pel que fa als versos de la fallera major quan el que vam fer és oferir que la fallera major tingués la possibilitat de ser ella la que saludara i farà un saluda com el fa l'alcalde o el fa Joan Llibre Faller. I fem un continu de polèmiques que sempre van en la mateixa línia. Voler utilitzar la festa de les falles per motius ideològics en contra de l'Ajuntament. Escolta, jo no me vaig estar bé a l'autocrític que jo he clavat la pota moltes vegades com aquesta última vegada doncs possiblement com dic m'ho aguda més pel cor que pel cap. Però crec que a l'altre costat la interagrupació ha de ser molt cautelosa perquè no pot gastar el nom d'una festa plural com són les falles sempre en contra d'un Ajuntament pel simple fet que estigui governant per compromís. Cerramos el tema con esto también con las declaraciones que hizo el alcalde pedía tranquilidad y respeto ante todo a la fallera mayor. ¿Le habló algo el alcalde sobre este tema con usted, pero usted le pidió también tranquilidad a usted? En esa cuestión també va dir el alcalde que entenía el momento enfado a nivell humà comprenía pues esa situación com dic en la que vull que hiciera en defensa de la fallera mayor davant de lo que es un xantatge en toda regla com se feia en ese comunicat y lo que vas dir a la interagrupación de mireu si aneu a fer política porque el señor presidente de la interagrupación deía y reflexaba el levante estos días aquí y volía escoltar que lo hagan bien o lo hagan mal este año voy a ir a por ellos esas son las frases de esta persona pues mira yo van al cárrec ya tienen la esquena coberta que vayan a por mí que hacen esa crítica pero que no claven a una figura como es la de la fallera mayor que es de todos y de todas en estos embolaos porque son muy absurdos Salta Pérez bueno pues ha quedado clara le agradecemos bueno pues sus palabras ese reconocimiento que ha hecho que se equivocó y también lo dijo ayer en esa asamblea estamos en el periodo hasta el 7 de mayo para conocer los proyectos de las nuevas monumentos falleros de la plaza del ayuntamiento tendremos unas fallas despolitizadas y con materiales sostenibles sí concejal bueno ahí nian alguna novetat porque también hemos aumentado mucho el presupuesto después para hablarme de eso pero sobre todo el que nian es mantener la línea del último no les fallas de l'ajuntament son fallas singulars son fallas que no van a concurs y por tanto han de inferir alguna cosa diferent al que vegem en la resta de fallas no porque no son les fallas de fallers son las fallas de todos los valencians i siempre y siempre se han caracterizado por ser pues eso fallas icónicas y singulars nosotros el que hemos hecho es dejar que esas fallas no les trien los políticos como pasaba abans cuando gobernaba el Partido Popular que les triaven y a más que la crema se retransmitís internacionalmente y es que siga afectando materiales lo más sostenibles posibles yo creo que mucha gente va a faltar en la crema de las fallas pues esa crema de flama neta en menos fum en más flama pues como la que hemos visto en Guay por ejemplo en esa falla tan internacional como la que hemos tenido en Guay y esa es la aposta que queremos hacer en esa falla la política que van a seguir en cuanto al presupuesto aumentará hasta los 205.000 para la falla grande y 28.500 aproximadamente creo que es para la falla infantil y se recoge un poco también la queja de los artistas falleros en este sentido se quejaban de falta de... Claro, es que los artistas falleros tienen un bici que es menjar viure y son personas normales y tienen necesidades normales y yo creo que que durante más tiempo se ha sido el último mono en la Festa de las Fallas y yo creo que n'hi ha que reconèixer el seu trabajo y no les donen más dinero no más para que fiquen más material sino sobre todo porque si volem que utilicen materiales más sostenibles pues son más caros obviamente es más caro el cartópedra o la fusta que el suro el suro blanc pero yo creo que paga la pena y también para recompensar mejor el su trabajo para recompensar mejor el su trabajo porque muchos talleres de falleros están tancando los artistas están asfixiados porque cada vez se les demanda más volumen parece que los fallos se vuelven a comprar el peso y no se valora porque presentan un temps para atreballarlos y presentarlos como se mereix davant de la sociedad valenciana bueno no hace tanto de las fallas parece que fueron hace mucho tiempo pero están ahí todavía el recuerdo han sido unas buenas fallas para Pérez Fuset las de 2018 pues han sido unas muy buenas fallas y sobre todo como vais a decir porque la mejor noticia es que no n'hi ha noticia estas eran las fallas de la seguridad en las cuales por cosas que todos sabemos pues desde policía nacional policía local bomber se demandaba un esfuerzo muy especial para mantener la seguridad y para evitar que pasara y sobre todo porque si pasara alguna cosa fuera el mínimo posible yo creo que es la responsabilidad que hemos de tener todos y en una festa como las fallas que envais toda la ciudad que trastorna un poco la normalidad pues es muy difícil pero a la vez muy importante por tanto yo creo que más enllà de que no hay problemas localizados y que se está trabajando ya en eso que a ver los ailos yo creo que podemos estar muy satisfets sin embargo los hosteleros se quejaron días después en ese balance afirmaron que habían sido peores que otros años con menos ganancias e incluso llegaron a reclamar al Ayuntamiento de Valencia compensar los locales afectados precisamente por lo que usted decía esos cortes de calles y recogidas de terrazas por medidas de seguridad que tiene que decir al respecto en este sentido yo entiendo el mosquete yo si tengo un bar y por cuestiones de seguridad pues se tiene que tallar una hora el carrer para que bueno para hacer una vía de evacuación pues bueno yo me puedo mosquetear pero yo creo que el interés general es la seguridad de todos y de todas también es de ver que los hosteleros el que hemos hecho es demanar a colectivos como los hosteleros los empresarios los consumidores las asociaciones de veíns y es más te puc dir que ya están trabajando en el bando de los falles de el año que ve ¿habrá alguna novedad en este aspecto? por la primera esa forma de trabajar ¿no? vamos a sentarnos todos en una mesa son conscients que lo que es bo y una oportunidad y una oportunidad pregunta desde la calle así que si está dispuesto a llevamos con la primera pregunta de los valencianos a nuestro invitado hoy especial en Agora Pérez Fuset ¿va a seguir usted apostando por artistas con materiales nuevos diferentes y novedores y más creativos? bueno pues yo creo que ha contestado precisamente sí lo único que bueno son los artistas los que trien los proyectos los materiales que quieren utilizar pero yo creo que sí que habrían de hacer una reflexión es decir el suro el suro blanc pues obviamente ha permiso hacer unos volums pues muy más baratos en menos dinero pues hacer más que ese trabajo artesanal del cartón pedra etcétera pero yo particularmente y respecto a todas las opiniones yo creo que les falles se planten para cremarse y que por tanto a banda de la contaminación o no que pueda generar a mí me ha agradado disfrutar esa crema de falla en la flama en la fusta la cual puedes escoltar hasta la fusta cremarse y por tanto esa es la aposta del ayuntamiento bueno pues más preguntas al concejal Pérez Fuset esta noche como concejal de fallas ¿cuál ha sido su peor y mejor momento? uff bueno el pichor costaría costaría trobar mira el pichor es siempre que como digo cuando algún yo digo mucho lo de Ferpiña de verdad se fue broma pero de verdad es que lo creo creo que tenemos que hacer pinya y que las festas pues han de servir para unir los valencianos y cohesionarnos a gente muy diversa entonces como peor momento cualsegual la desunión cualsegual que veus lo contrario cualsegual que veus que alguien está tirando la corda para que las fallas para que las fallas siguen un motivo de gresca pues yo lo definía como el peor el mejor pues yo creo que sin duda que no se ha o la crida, no sé, cualsevol de estos chiquetes momentos, pero a mí también es un... Se quedan marcados ahí y grabados en la retina. Y en el cor. Más preguntas de la calle a Pere Fuset. Pere Fuset, ¿volverías a elegir el cargo de fiestas si gana el gobierno actual? Bueno, mira, primer, han de ver, así han de donarse muchas cosas, ¿no? Primera... Que no lo elige uno. Uno, primer, que en el meu partido en compromiso el que hacemos son unas primarias, y, por tanto, será esta chica, si vol, la que triara si vaig a les llistes o no. L'última vegada... Va a ser una campanya ahí, per a Pere Fuset. Bueno, ahí, com dic, en tot cas, serà la democràcia que dirà si vaig o no a les llistes i en quina posició. Es de veres que en l'última ocasió vas tindre la sort d'encapçalar els llistes primàries i ahí estic. Però després han de produir unes eleccions, ha d'haver-ne un acord, perquè jo crec que ningú no tindrà majoria absoluta i jo crec que això és una cosa molt bona perquè les majories absolutes acaben convertint-se en una altra cosa. I a partir d'ahí, pues, vorem, ¿no? Si això passa... ¿Pero si se produjera ese momento en el que repetiera la misma situación? Jo no ho descarto en absolut. No ho descarto en absolut perquè el projecte que tinc, que és de tractar de recuperar tradicions, però també modernitzar les festes, és un projecte dur perquè t'has de... xocar en certes resistències i més quan, com dic, moltes vegades se fa política encoberta, però és un projecte xulo. Un projecte xulo, un projecte apassionant, que jo crec que... que està ben valorat per molta gent, el baròmetre que fa l'Ajuntament destaca que les festes és una de les àrees millor valorades i jo sé que el cariño també de moltíssima gent i, per tant, jo no descarto res. Bueno, les encuestas no le ponen mal a su partido, Compromís, encuestas recientes que hemos visto publicadas en medios de comunicació, aún es pronto, queda mucho, un año pueden pasar muchas cosas, pero satisfechos desde Compromís con esas encuestas o no se hacen nada de caso. Això és un poc com lo de... Quan valores una enquesta, quan teís bé, pues pareix que tal, quan eís mal, és que esto es una tal... Bueno, és de veres que la única enquesta que val és el día de les eleccions, ese día vorem. Però sí que són, d'alguna manera, inputs, una imatge de, escolta, no ho estem fent tan mal, o sobretot te posa un poc les piles saber que la gent confia en ese canvi que s'ha produït en València després de 25 anys, de quasi un quart de segle, no? Jo tinc amics que no han conegut, no havien conegut un altre govern que no fóra el del Partit Popular i veus, bueno, que ese esforç, ese sacrifici, esa humilitat dona bons resultats. Si anem a posar les piles, sabem que moltes coses les podem fer molt millor i ho intentem, per partir d'ahí la gent decidirà. El tema de la mobilidad és un tema polémico, també, ¿cómo se vive todo esto también como un portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València? ¿Hay quejas al respecto de los ciudadanos en este aspecto, en este sentido? Mira, el altre día veía un Twitter de un urbanista molt famós, ara passa, no recordo el nom, que pujaba una foto d'Amsterdam en els anys 70 i veies carrers plens de coches en atascos, ¿no? El caos circulatorio, sí. Sí, i ara tots tenen la imatge d'Amsterdam com isa ciutat amable, en què la gent va caminant, en bicicleta, etcètera, ¿no? Estamos en esa fase, creu que decir? Jo crec que sí, jo crec que no n'hi ha hagut ninguna ciutat que no hagi adaptat la seva mobilitat passar del paradigma en què el cotxe és el amo, per no dir una altra paraula, és el rei, a un altre paradigma en el qual la gent recupera l'espai públic, se peatonaliza en el centre històric, com jo crec que qualsevol persona que viatze o veurà, no cal anar-se molt lluny, Sevilla, Madrid, Barcelona, i aquest pas sempre és traumàtic, sobretot quan hem estat acostumats a anar en cotxe a qualsevol puesto. Necessitem més transport públic, per això també necessitem millor finançament, necessitem també canviar un poc el xip, recuperar una mobilitat més amable, en què, bé, en una ciutat com València, que tampoc és tan gran, si acostumem a una mobilitat més moderna, que la modernitat no és precisament agarrar el cotxe, sinó i els seus projectes i la mobilitat més sostenible i més amable. Nos falta cultura per a això, jo crec que també i medidas per a això. I finançament, perquè com deia, jo entenc la gent que diu, bueno, jo, vale, vull a deixar el cotxe, però jo vull tenir un autobús. És molt difícil que al final vagi a tenir un autobús a la porta de casa cada dos minuts perquè et duga a X lloc. Això, jo crec que ho hem de desterrar. Però els deberes que hem de continuar treballant en els canvis de la mobilitat s'estan fent canvis que són valents, que són arriscats perquè, com dic, de vegades... No s'entenden. la gent, som animals de costum i estem acostumats a determinades coses, però no estem fent res en València que no s'hagia fet ja. Fa molts anys, no només en Europa, sinó en moltes altres grans ciutats d'Espanya. I per tant, jo crec que el que hem d'aconseguir és treballar per a exigir un finançament just que, com té en Madrid, com té Barcelona, com té les Illes Canaris, per exemple, o altres ciutats, que es permeta als valencians i a tots els habitants de l'àrea metropolitana tindre el servei públic que se mereixen. Precisament, mañana, en ese pleno, el gobierno tripartito, formado, como saben, por Compromiso y València en Común, llevará una moció para instar a los grupos políticos de representación en el Congreso a reclamar esa partida de transporte metropolitano que no se nos ha concedido. Nos lo cuenta enseguida Perefuset, pero vamos a escuchar las declaraciones del alcalde Joan Ribó en esa concentración, en esa carta que entregaban en el Congreso de los Diputados acompañados de otros alcaldes de la zona metropolitana. El alcalde Joan Ribó. Hemos venido aquí para exigirle al ministro de Hacienda que aporte los mínimos de recursos necesarios para poner en marcha una política metropolitana de movilidad. València, la Comunidad Valenciana, siempre está en la cola en cuanto a financiación en los presupuestos generales del Estado y estamos hartos de ser los últimos de la fila y pedimos sencillamente no ser más que nadie pero no ser menos que nadie también. La situación del transporte metropolitano es urgente y es imprescindible que el Ministerio de Hacienda aporte los recursos que le pedimos de igual manera que los aporta Madrid, que los aporta Barcelona y que los aporta Canarias. Perefuset, esta es precisamente la moción que va a presentar mañana especialmente a los grupos del Partido Popular y Ciudadanos les pide que se suman a ello, ¿no? Pues sí, porque al final es que eso yo creo que habría de unirnos a todos los valencianos, independencia del partido del que sigamos o votemos, porque al final todos agarramos el metro, todos agarramos el bus, todos nos desplacemos y eso está discriminando a más de dos milíons de valencianos de valencianos que vivimos en la área metropolitana. Para que la gente faca una idea, en estos presupuestos generals de l'Estat que son infames en el seu conjunt per a los valencianos, n'hi ha unes partides destinadas al transport que depenen bàsicamente de la voluntat de si vol el señor Montoro o no vol. Y en este caso el señor Montoro no vol que los valencianos tengan las ayudas que tienen Madrid, que tienen Barcelona, que tienen Igles Canaris y que tienen otros puestos. ¿Por qué? Ho habrá de explicar porque de momento no n'hi ha explicación racional más que marginar a los valencianos. Y yo, bueno, obviamente lo digo como portaveu de compromiso, pero lo digo también como valenciano. Yo creo que no n'hi ha excusa para que el Partido Popular y Ciudadanos, como a mínim desde la Junta de Valencia, que han de defensar los intereses de la sepa gente, que han de defensar los intereses de los valencianos, pues se pongan sumar a esta reivindicación y que les digan a los seus companys de Madrid que ya está bien, que ya está bien de riures del valenciano. ¿Ha podido hablar con Eusebio Monzó, con Fernando Giner, ¿sabe lo que van a votar mañana? Bueno, hemos podido debatrar sobre esta cuestión más de una ocasión y la verdad es que soy muy escéptico, muy escéptico porque es cierto que en esa concentración n'hi ha algún alcalde valent del Partido Popular, pero era la anécdota, ¿no? Por desgracia, parece que en ese partido cuando tenís el guión te tallan el cap, no te dicen hablar y me hace la sensación que el Partido Popular, porque ya lo ha demostrado en muchas ocasiones, el Partido Popular valenciano es un partido que cuando crea el embalsamiento de Contreras parece que se queda afónico y que eso de defensar los intereses valencianos no va a mí, es por desgracia. La disciplina de partidos, me imagino que la veremos mañana, veremos qué pasa. En la moción se reclamarán en concreto inversiones para impulsar la finalización de la L10, la antigua T2, un proyecto, por cierto, bloqueado y en el que reclaman 60 millones de euros. Claro, es un proyecto que el Partido Popular va comenzar a hacer, yo que vivía por la zona de La Plata, ahí estigué durante muchos años en el foral fet y que de repente, pues mira, se gastan en todos los diners y se va a paralizar y que de hecho la Generalitat ya está reprener, están necesitándose las obras para continuar. Pero ese proyecto ha de llegar a Nazaret y ha de dar servicio y ha de ir a más enllà y llegar al centro y aprovechar también ese túnel para el mercado central. Y ese proyecto necesita financiamiento y ya está bien. En este país se han destinado muchísimos diners a grandes ciudades, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla para ayudarlos en el tema del transport público y no puede ser que la ayuda de los valencianos siga de 0 euros. Eso es directamente un insulto y como digo, o digo como portavoz de Compromís pero sobre todo digo como Valencia porque creo que en eso, como mínimo en eso, habrían de estar todos los unidos. Bueno, presupuestos que se están debatiendo estos días en el Congreso. Precisamente esta semana teníamos con nosotros al portavoz de su partido, a Joan Baldoví y le preguntábamos en este aspecto si quizás Compromís podría hacer más por presionar, por negociar estos presupuestos como puede ser el Partido Nacionalista Vasco o Coalición Canaria. Pregunto. Mira, yo lo que creo que la función de Compromís es precisamente hacer visible esa discriminación es decir, reivindicar y presentar alternatives. Si n'hi haurà una alternativa al Congreso de Diputados que demanará esas inversiones, que demanará un tracte justo para los valencianos, será gracias a que el señor Baldoví de Compromís presentará esa alternativa. El que pasa es que Compromís no está ahí para votar que sí al señor Rajoy. Eso ya se encarrega obviamente la dreta y los partidos en los cuales se puede entender. Nosotros estamos para presentar una alternativa que es la de los intereses valencianos. Yo lo que me pregunto es de qué servís tener diputados valencianos del Partido Popular y de Ciudadanos que van a regalar el seu vot que en el botonet votaran que sí a uns pressupostos que discriminen els valencianos sin saber pelear o res. Escolta, tú eres del PP, tú eres de Ciudadanos, me pareces molt bé, tienes una disciplina de partit, pero te deus als teus electors, te deus als valencianos que te han enviado allí a votar. Tú tienes que trabajar para que el seu partit incloguen una cuestión que es de justicia. Yo lo que me pregunto es por qué devenes el señor Chiquillo o el señor Cantó que están allí en Madrid representando a Ciudadanos y al PP no fan de valencians, no ejercicen de valencians y no defensen lo que es su que farà compromís en Issa Esmena. Bueno, pues queda clara su postura. Hablábamos antes de esos resultados, esas encuestas que vamos viendo en los diferentes medios de comunicaciones que estamos a un año vistas a elecciones. Se nota ya este ambiente preelectoral en el Ayuntamiento de Valencia. Le pregunto como portavoz de compromís cómo van las relaciones con sus socios. Bueno, pues yo creo que las relaciones con mis socios son muy buenas. Hoy venían episodios de ese encontro que los ha habido pero yo creo que mira en las pasadas elecciones los valencianos van a enviar dos mensajes o si vols tres, tres muy clars. La primera es que volían pasar página a la época del Partido Popular. Se ha acabado esa época en que Valencia estaba en el mapa por la corrupción que nos habían endeudado y ya veremos cuándo acabamos de pagar etcétera. La segunda es que volían que se acabaran las majorías absolutes. Volían pluripartidismo, pluralidad, todos los colores que no hubieran más de dos partidos y que por tanto se hubieran de entender y hubieran de llegar a acords. Y la tercera es que esa pluralidad de gobierno fuera progresista. Goberts progresistas per diversos partidos que tenían ideas diferentes porque si no anirían todos en la misma llista y fruta esa diferencia pues muchas veces hace que no haya roces y no haya diferencias como las que hayan por ejemplo en las familias. Ese es el mensaje que nos van enviar los valencianos lo van enviar en Valencia, en Castelló, en Alacant, a pesar que en este caso un tránsfuga haya violentado la voluntad popular de los alacantinos y le haya donado el gobierno al Partido Popular. Pero ese mensaje de los valencianos yo creo que se mantén es lo que apunta a las enquestas se mantén y se reforzan. Parece que ese cambio que va a llevar a Valencia va a echar a crisis y todo. Y a partir de ahí pues bueno ahora vendrá un aim molt dur. Las tensiones aumentarán. Claro, cada uno debe sacar su ADN también. Soe, Valencia en Común, Compromís, veremos qué pasa. A priori divertido. Bueno, siempre entretenido. Cuando arriba este momento pues siempre uno vol especificar la suya diferencia y dir bueno pues yo... Pero mira, te digo una cosa y ahora me llevo un poco el gorro de portavoz de Compromís y parlo también como valencián. A mí particularmente me tiene un poco más igual si Compromís tiene un diputado o un regidor más y el PSOE tiene uno menos o Valencia en Común. Yo lo que quiero que es que ese gobierno de la Nau también el gobierno del Botánic se mantinguen forts se mantinguen porque esta ciudad o este territorio no se arregla en cuatro años. El proyecto de cambio ha de ser mucho más ambicios ha de ir mucho más enllà y bueno, yo obviamente trabajaré para que sea Compromís como la fuerza que ya he dicho que lo hará y estoy convencido que lo hará tendrá el mismo soporte. Bueno, pues ahí está el tema preelectoral es ambiente por cierto también con esa posible financiación ilegal tanto del Partido Socialista como del Bloc le preocupa esta investigación desde le pregunto ahora también como militante de compromiso ¿hay preocupación en el partido sobre esto? Hombre, siempre que insistís en alguna cuestión aixina yo creo que si no te preocupes es que no tens sangre les venas, ¿no? En todo caso el que sabemos fins ahora porque hoy en el jutjat es que no hay cap causa oberta contra el Bloc en este caso estamos hablando de algunas facturas de l'année 2007 si no me enganya y por tanto bueno, el que ha fet el partit que es el que toca es en todo caso investigar eso y ver ver si está todo correcto y en todo caso colaborar en la justicia para que se investigue el que toque Mira, yo tengo clara una cosa en todos los momentos en todos los jocs puede haber siempre algo que se envaja de mar pero yo creo que el que se diferencia realmente a los partidos políticos es la manera de actuar frente a eso es o girar la cara o encarararlo de frente y nosotros siempre hemos dicho que nosotros que no tenemos ni lo tenemos tampoco en este momento cap regidor ni cap diputado ni cap cárrec imputado en esta cuestión porque no hay cap causa oberta no hay más que especulaciones comunicativas pero que en todo caso no podemos girar la cara a eso lo que tenemos que hacer es afrontarlo investigar y si no hay algo permeteu-me la expresión no sé si es muy afortunada tallar el cap políticamente pero prende que eso tenga consecuencias y que per descontar pues se protegisquen los intereses pero que puc dir ahora es dara pero que sé es que no ni ha causado oberta que no me enseñan algunas especulaciones mediáticas que a mí me parece que provenen de una denuncia del Partido Popular y que en todo caso si alguna FED desde luego la pagará Bueno pues con Pérez Fuseta hablamos de muchos temas fallas campaña ya electoral de compromiso de ese pleno de ayuntamiento y también de Semana Santa Marinera porque la acabamos de terminar ha habido una apuesta clara del Ayuntamiento de Valencia para decir aquí está esta Semana Santa en el barrio del Cabañal conózcanla ustedes esta es la apuesta también de Sandra Gómez en esa parte de turismo y de Pérez Fuseta Mira una de las cosas que bueno se han dicho muchas mentiras muchas troles estos años y una de las cosas era bueno este es un gobierno de Esquerra un gobierno que a més diferencia entre lo que es la Iglesia y la religión y las instituciones como creo que hay de ser porque en Valencia n'hi ha gente de todas las creencias y parecía que se n'anaban a carregar las festas y especialmente las festas religiosas yo creo que mira yo lo voy a decir cuando el año pasado vas a tener para mí un de los momentos más chulos que he tenido como regidor que va a ser Fer y se pregó de la Semana Santa Marinera en muchísima emoción que la Semana Santa Marinera es la festa gran del poble de ese poble marítim de Valencia y no hay que conocerla y que más enllà de la seua lògica vessant religiosa es la festa de esa gente y es patrimonio cultural de todos los valencians y lo que estamos haciendo es tratar de de dar la conocer a los propios valencianos no hay cosas que no se habían hecho 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 como es que ese cartel de la Semana Santa estiguera por toda la ciudad y que ya lo hemos hecho en diversas ocasiones que estiguera en la web que estiguera en las redes sociales ayudar a traduir también otros idiomas y esa información o por ejemplo que el Museo de la Semana Santa Marinera siga un museo oficial que no lo era como tampoco no lo era el Museo Faller y nosotros ya estamos iniciando estos trámites para que el Museu de la Semana Santa siga un museu esta misma semana inauguraremos una exposición estamos preparando una reforma del mismo museo para hacerlo más atractivo más modern y además muy contentos porque también hemos podido restaurar muchas de esas imatges de la Semana Santa yo creo que la gente se ha de atrevir a conocer esa Semana Santa estamos vejando unas imatges ahí de la gastronomía porque como digo gastronomía, pasión claro muchas manifestaciones culturales también en torno a esa Semana Santa que es diferente y única y que no te resquebore en ninguna otra festa similar que puga verne en el Mon bueno pues está ahí el reto de acercarla a los propios valencianos para que la conozcan mejor Semana Santa marinera y dentro de unos días ya estamos con la Feria de Julio concejal muchas novedades o todavía no está el chip de Pere Fuset con esto bueno estamos en Breu se posemos ese chip estamos ya en este paréntesis después de Falle Semana Santa Nadal Falle Semana Santa Pasco Sant Vicent ahora ve la Mare Déu ve después también el Corpus no ho oblidem que es la festa grossa de la ciutat y una festa también donde este gobierno estamos trabajando muy pues ya lo vamos a hacer también en esa reforma del Museo de la Casa de las Roques estamos trabajando en eso y ya pues sí mirando ya en esa Fira de Julio en la Gran Fira que en un año el que haremos básicamente es consolidar un nuevo modelo de Fira que hemos puesto en marcha estos años y que está funcionando l'objectivo es muy claro que la Fira es que al carrer portarla a los barris porque así parece que todo había de ser en el centro y Valencia es muy más grande esos barris también importan los vecinos también importan portar la cultura a los barris portar la festa y también consolidar ofertes como la pirotécnica no es el perro musical que hemos visto en los últimos años la traca correguda recuperar tradiciones como el Castell de Pals y fins y todo pues tratar de innovar en actuaciones musicals a las carreras a las plases es un poco el format en el cual este entrevalle bueno pues lo conoceremos me imagino que cuando nos convoque a esa rueda de prensa de Feria de Julio y con la contaremos desde aquí creo que nos ha quedado una pregunta de la calle me confirman mis compañeros vamos con ella y vamos cerrando el programa hoy especial con Pérez Fuset hola Pérez Fuset ¿has pensado alguna vez en tirar la toalla? bueno en tirar la toalla ahora lo que sí que puedo decir es que la he utilizado muchas veces para secarme la sudor mira yo creo que cualsevol polític que no os haya pensado si os hacen bien o si le compensa o si escolta o si no paga la pena pues dice algo falsa a un otro pues no sé si será buen político pero no es buena persona yo como he dicho antes intento ser mejor mejor persona encara que mejor político pues claro que sí más de una ocasión pensas y dices bueno escolta eso se compensa tanta presión y tanto eso no sería yo más feliz teniendo un quiosco o dedicando a una otra cosa que me dedicaba abans y como me dedicaré después cuando acabo ¿no? sobretot ho fas per estima i a més a més escolta jo crec que moltes coses que s'han volgut fer bé esos años algunas millores substancials y yo estic satisfet a partir d'ahí pues bueno como digo la vida es llarga y escolta y demá igual cambio de opinión y digo hasta así pero yo a día de hoy tengo muchas ganas de continuar trabajando en Peresta Ciutat muy bien pues seguiríamos horas y horas hablando con usted pero el tiempo no nos da para más no sé si habrá convencido o no sus argumentos lo que está claro es que le hemos podido preguntar de todo esta noche en esta entrevista en Ágora gracias como siempre concejal de cultura festiva de ayuntamiento y también portavoz de Compromís le esperamos próximamente buenas noches muchísimas gracias no haya más pero obrir las puertas de la vuestra casa y un placer charlar en tú nos vamos con esta entrevista especial mañana volvemos estarán con nosotros dos diputados nacionales Belén Hoyos del Partido Popular en Riva Taller de Compromís junto a dos periodistas analizaremos los presupuestos están de actualidad mañana como siempre a la misma hora buenas noches buenas noches un aplaco les Seeinas por la próxima